Hola, ¿cómo están? Siempre pasa algo y las noticias llegaron desde Valparaíso, donde Santiago Wonders ganó inobjetablemente a Colgolo por tres goles a cero. El equipo de Miguel Ramírez hizo una presentación brillante y superó al equipo algo sin ninguna duda y sin atenuantes por parte del equipo capitalino. Para Colgolo, esta derrota marca un retroceso bien potente porque venía de tres fechas acumulando puntos. Primero ganándole a la Unión de Visita 2-1 en Santa Laura, después fueron a San Carlos Coquindo y regresaron con el 0-0 con Católica y hace pocos días le habían ganado a Antofagasta en el norte por la cuenta mínima. Sin embargo, el 3-0 de hoy marcó una serie de falencias del equipo popular de Gustavo Quintero, que no estaba porque está sancionado por el gesto obsceno que hizo contra Antofagasta y marca un retroceso preocupante para Colgolo. Si ya el esquema de juego es entregar la pelota al rival, salir de contra rápido e intentar aprovechar una de las pocas ocasiones de gol, lo de hoy fue paupérrimo. Primero, porque no agarró nunca la pelota, porque Wonders la superó en todo momento, porque defensivamente se vio muy frágil. O sea, Wonders hizo tres goles y puedo notar varios más. Tampoco Brian Cortés, un par de remates potentes, los travesaños también salvaron al arquero con lo colino y además en los propios delanteros guanderinos fallaron en ocasiones inmejorables. Si a eso le sumamos, que en la mitad de cancha no recuperan el balón y que arriba no tuvieron ataque, lo del equipo popular, es para preocuparse. Quedan últimos con un partido más que Coquimbo, que Iquique, que son los que están más cerca de ellos. Así que lo sucedió en Valparaíso es un paso atrás bien potente, porque además hay señales que son inquietantes para el equipo blanco. Una es bien extrema, como es lo que sucedió con el ataque. Colo Colo en los 90 minutos de juego tuvo un remate al pórtico de Wonders, un remate desviado además. O sea, en todos los 90 minutos Colo Colo apenas se creó una ocasión en que pudo entrar directamente sobre el arco de Wonders y cuando remató lo remató fuera del pórtico. Al revés, si vemos las estadísticas de Wonders tuvo 16 remates al arco, 16 remates totales, de los cuales 7 llegaron al arco. Los 3 goles y otros 4 que terminaron en atajadas o bloqueos. En esa situación, y eso es lo más preocupante creo de Colo Colo, un equipo que empieza jugando con Valdivia de 10. O sea, Jorge Valdivia, el refuerzo de la etapa final de este campeonato para Colo Colo. Un tipo querido por la hinchada, un tipo valorado por el cuerpo técnico, un tipo que tiene los galones de una de las grandes figuras, de una de las mejores figuras de Colo Colo de los últimos tiempos. Valdivia, Vidal, Claudio Bravo. Si hablamos de ese tipo de jugador y de esa importancia en la institución de Macul. Sin embargo, hoy no apareció en juego, fue siempre bien marcado, fue siempre anticipado y eso marca que Valdivia no está todavía para ser un refuerzo importante para los salvos. Valdivia fue el enganche y arriba jugaron Costa, Parragués y Mouche. Ellos 4 fueron incapaces de superar a la defensiva porteña y no crearon ocasiones de gol, salvo una discutible posibilidad de penales en el final del primer tiempo sobre Costa. Le toma la camiseta a hacer eso a Costa, hay que ver si eso provoca la caída, si Costa magnifica, si es bien fina la jugada y el árbitro Cristian Rojas determinó que no había nada. Así que pasó de largo y sería todo. Y sería todo. Y en el segundo tiempo, que ya Wonders pega los topos de estos finales con el 3-0 de Enzo Gutiérrez y con la expulsión de Falcón, que marca como el final del partido ya definitivamente. El cuerpo técnico algo apostó al ingreso de Valencia, de Morales e incluso de Esteban Paredes, ya casi como un saludo a la batería, casi como decían en televisión, casi como para que Paredes se ponga a punto, considerando lo que queda de campeonato y para ver si puede ser un aporte más que Parragués. Pero Colocó lo renunció al partido ya a partir del minuto 70, dejó de presionar, dejó de buscarlo, dejó de intentar dar la vuelta porque entendió que no tenía las armas, que hoy era incapaz de superar a Santiago Wonders y creo que esa es una de las grandes virtudes del equipo de Miguel Ramírez, del equipo local. O sea, superar a Colocó siempre es difícil, aún estando en el último lugar. Hay equipos que le ganaron en el ataque que tuvieron, que le ganaron con suerte o que le ganaron porque se refugiaron mucho. No, no, no. Wonders salió a pelear el partido y en esa pelea creo que la actuación de Cerezo y Rotondi por la izquierda, ese tándem que hicieron los dos, fue definitivamente demasiado para Jason Rojas y para los que intentaron auxiliarlo. Pasaron siempre por ese sector y así construyeron esta ventaja de los porteños. Otro punto triste para el equipo algo es que hace tres días en Antofagasta había asomado una, podríamos decirle, un símbolo algo, casi una nueva figura en este plantel, un jugador que parece que era distinto, que podría marcar diferencias, sin embargo lo de Maxi Falcón hoy día fue tan lamentable como el resto del equipo. No solo porque le muestran amarilla por un reclamo apenas a los pocos minutos del partido cuando se produce el penal del 1-0, un reclamo destemplado sobre el árbitro Cristian Rojas, un exceso verbal que le muestran amarilla. Pudo ganarse la roja ya en el primer tiempo con un pisotón impresentable sobre Uvilla, o sea, era la segunda amarilla. Sin duda se queda en cancha y ya en el segundo tiempo entra de nuevo fuerte sobre Rotondi y provoca la expulsión del uruguayo, que hace tres días era la gran figura y parece que el hombre que iba a liderar esta remontada Alba y que hoy cayó en picada tal como cayó el resto del equipo. Para Wanderers todo es positivo porque después le habían empatado a la Católica en un gran partido de muchos sacrificios, sacarlo poquito, donde ya nadie había sido la figura. Miguel Ramírez había modificado un equipo con Caleri y perdido un 3-0, así que esta apuesta que hizo Ramírez para tener a toda su gente contra Colo-Colo le rindió frutos y terminó con un 3-0 categórico. Eso significa que la tabla de posiciones, y aquí es donde los colocotrinos tienen que entrar a mirar con detalle y a preocuparse y a sacar la calculadora para ver cuántos puntos necesitan para salvarse. Tenemos en el octavo lugar a Wanderers, quien tiene 36 puntos y está en zona de clasificación a la sudamericana, pero tiene 28 partidos jugados, es el que tiene más partidos jugados en el torneo, por lo tanto Everton tiene un punto menos pero un partido menos, Guachipata tiene 2 puntos menos, pero 2 partidos menos e incluso Cobresal, que teniendo 3 puntos menos que Wanderers tiene 3 partidos menos. O sea, tiene que disputar 9 puntos y tiene apenas 3 diferencias, por lo tanto también podría sobrepasarlo. Pero para Wanderers creo que la gran misión es salvarse de la caída a la primera B y en esa situación con 36 puntos en 28 partidos parece muy difícil difícil que esté entre el 17º y 18º lugar. Además en la ponderada como suma directamente de 1, ya no se preocupa de esa tabla. Los 36 puntos como les decía de Santiago Wanderers le marcan una gran diferencia y creo que la misión de Miguel Ramírez en esta temporada faltando aún partidos por jugar, le faltan 6 partidos y tiene que recaudar un par de unos 6 puntos más yo creo, debiese estar en primera división en la temporada 20-21, algo que Colo Colo no puede asegurar, porque como dice la tabla y la pueden ver ustedes en pantalla, es el último con un partido más que Iquique y que Coquien fue unido. Lo más preocupante creo, reitero, es la forma de juego. Lo que hoy hizo Colo Colo es para que los hinchas queden preocupados porque ni siquiera lo que dice el himno, el equipo que está siempre con empuje y coraje se apreció en la cancha. Un día negro para los albos, un día que terminó con la expulsión de Falcón, con una goleada en el puerto y con un descontrol absoluto con muchas tarjetas amarillas por parte de la autopista en Rojas. Siempre pasa algo, pasó en Valparaíso, ya lo tienen en el comentario. Suscríbanse a nuestro canal, siguen con nosotros, que estén bien. Chau. Música 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 Gracias por ver el video.